Bueno, mientras yo intento que salga por Facebook, que no es problema mío, sino internet, le doy la palabra, primero buenas tardes como siempre a todos, a todos y a todas, no me gusta decir a todas, pero gracias a Dios, directoras técnicas y muchas, así que es importantísimo. Estuvo acá a Tenis Unidos Argentinos, le damos la bienvenida, ahí le voy a dar la palabra a Walter de Piccoli, que él pueda presentar a un amigo de la casa y un excelente profesional y persona, como es Rubén López, que es un honor que esté acá disertando para nosotros en lo que es gestión deportiva, que la tiene más que clara. Así que Walter, te doy la palabra mientras intento Facebook, todo tuyo. Dale. Bueno, buenas noches gente, a todos los presentes, le vamos a presentar a un amigo de la casa que está trabajando para Tuba, seccional oeste de Gran Buenos Aires, y bueno, es un recorrido grande, ha trabajado en clubes como Laureles de Merlo, en Deportivo Merlo, lo hemos sacado de lo que sería la abogacía para poder introducirlo en lo que es el fútbol, realmente, un muchacho muy capaz, y entre todos sus trabajos y su currículum, fue alguien que nos representó a todos los argentinos, podemos decirlo de esa manera, junto con algún otro más que está acá con nosotros, como por ejemplo en Córdoba, han estado trabajando en Argelia para el club Barcelona, nada menos que eso. Esta noche lo que le pedimos era que nos charlaran un poquito de gestión, está trabajando inclusive para lo que es torneos y competencias, Copa Argentina, y bueno, una pequeña presentación, por lo menos para que sepamos de quién es que tenemos hoy acá al frente con nosotros, y le vamos a ceder la palabra. Así que, cuando quieras Rubén, todo tuyo en Zoom, tú vas a estar a tus órdenes. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, es un gusto estar acá, agradecido por la invitación, la verdad que es una alegría poder compartir con ustedes un poco de charla y de fútbol, que es lo que por ahí nos atrae y nos gusta a todos en esta época que no tuvimos mucho fútbol hasta ahora, así que si Dios quiere, esperemos que pronto tengamos la posibilidad de seguir participando en esto que nos gusta tanto. Bueno, la realidad es que mucha gente amiga, ustedes se van a reír, pero esto me pone nervioso, yo soy un poquito tímido, entonces, bueno, la verdad que me divierte mucho tener mucha gente amiga y poder compartir todas estas charlas. Bueno, en realidad lo único que les quiero contar un poco es abrir un poco el espectro de lo que es los proyectos deportivos y la introducción a los proyectos deportivos, desde el punto de vista de la gestión, de cómo llevarlos adelante, uno como entrenador muchas veces es cabeza de grupo y tiene que manejar un montón de detalles y un montón de logísticas, por llamarlo de alguna manera, que generalmente no las tenemos contempladas, uno piensa que yo soy entrenador de fútbol y se terminó ahí y voy y dirijo mi grupo de trabajo, mis jugadores, salgo a la cancha, doy las directivas y que el resultado sea el que tenga que ser. Pero con antelación, para llegar a ese lugar, uno tiene que planificar, tiene que tener una idea de trabajo, una proyección a qué voy a apuntar, a cómo quiero trabajar, es lo más difícil de todo eso, generalmente, que les puede haber pasado a muchos, supongo, porque hay mucha gente que tiene hasta mucha más experiencia que yo, pero les puede haber pasado, el tema es de cómo vuelco todas mis ideas a un papel, a un documento, para presentarlo y generar que ese proyecto sea aceptado por una institución. Bueno, entonces, desde esa idea, un poco hablando con los chicos, surgió esto de tratar de armar por lo menos un pantallazo básico, ahora voy a compartir un documento, un archivo, un PowerPoint, donde es muy reducido lo que estoy tratando de mostrar, sino que son detalles, como para que podamos después debatir e interactuar, porque calculo que cada uno de ustedes ha tenido sus diferentes pensamientos y experiencias y han volcado sus ideas, quizás de diferente manera. Yo siempre digo que en el fútbol está todo inventado, y acá no tenemos la fórmula de la NASA, simplemente es ordenar un poco las ideas, y tratar de ir viendo cómo llevarlo adelante en la previa a tomar alguna institución a cargo, algún plantel a cargo. ¿Puedo compartir desde acá directamente? Directamente, Rubén, dale. Bueno, esto es un poquito la introducción. Esta es la idea, si quieren, la idea principal, es buscar el éxito a través de nuestros proyectos. Es cómo hacerlo, inconscientemente nosotros hacemos siempre este proceso. Lo pensamos, lo generamos, intentamos y tratamos de llevarlo adelante. Vamos a equivocarnos, vamos a volver a empezar, y lo más importante de este simple gráfico es que siempre volvamos a empezarlo. No importa si nos va bien, regular, siempre tenemos que reinventarnos todo el tiempo. No repitamos, si quieren, proyectos, repliquemos proyectos, porque cada institución es distinta, tiene ideas distintas. Entonces, nosotros siempre tenemos que hacer un estudio previo como para saber a qué nos vamos a enfrentar, y con qué gente nos vamos a relacionar en esa institución. Bueno, lo primero que generalmente tenemos, se debería hacer, esto es todo supuesto, es identificar qué proyecto tenemos. Acá le llamamos problema. ¿Por qué problema? Porque cuando yo quiero arrancar una idea de trabajo, tengo que generarme situaciones que me van a pasar en el futuro, que no sé si van a ser reales o no, pero las tengo que contemplar. Entonces, tengo que hacer ciertos análisis para clarificar un poco la idea. Tengo que tener el problema identificado, hacer el análisis, de por qué surgió ese problema, y después cuál es el propósito, cuál es mi objetivo. Después tenemos la idea que se quiere implementar, que ahí ya nace mi individualidad de cómo quiero crear el proyecto, cómo llevarlo adelante. Me tengo que rodear de gente, tengo que armarme mi grupo de trabajo, ojalá todos podamos armarnos nuestro grupo de trabajo con amigos. Si me preguntan, yo generalmente digo, primero, antes de buscar amigos, vamos a buscar gente que sepa más que uno, para que uno también se nutra de ese grupo de trabajo. Y después, si es amigo, mejor. Pero yo no quiero poner en riesgo una amistad por un trabajo. Entonces, generalmente busco gente que esté más capacitada que yo, o que sepa tanto o más que yo, para seguir aprendiendo todo el tiempo de ellos. ¿Es difícil? Sí, por supuesto. Pero siempre que arranquemos un proyecto nuevo, estamos arriesgando. Yo creo que desde ese lado, siempre vamos a tirar todos para adelante. Para algo estamos armando esos grupos. Pero bueno. Acá estamos, vamos a clarificar un poco primero. ¿Qué es un proyecto deportivo? ¿Sí? Qué bueno, ¿qué es? Dentro de todo es la planificación. ¿Sí? Bueno, acá tienen las definiciones, si quieren, más concretas. ¿Sí? Después este o el documento, yo después lo paso, Walter, y ustedes lo hacen circular sin ningún problema. Así no me detengo mucho en la explicación, en la lectura. Porque para leerlo, lo leen todos en su casa, no importa. No, seguro, tranquilo. Todo un bolso. Bueno, entonces, bueno, desde este lado, es, bueno, un poco, clarificar cuáles son las ideas que tenemos sobre un proyecto deportivo. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo encararlo? ¿A quién va a ir dirigido? ¿Cómo va a estar apuntado? O sea, tenemos infinidad de proyectos y de lugares a donde podemos apuntar nuestro trabajo. ¿Sí? Porque desde la dirección técnica, siempre pensamos, como dije en el principio, es entrar al campo del juego, tener mi grupo de jugadores, y se terminó ahí. ¿Sí? Pero quizás no hay tantos equipos como cantidad de entrenadores. Entonces, el entrenador de fútbol, yo creo que tiene la capacidad de reinventarse todo el tiempo, porque tiene que aprender a entrenar a mayores, a juveniles, a infantiles, abrir una escuelita de fútbol, dirigir fútbol femenino, ¿sí? Dirigir un montón de variantes sobre el fútbol que hay, ¿sí? Desde fútbol en silla de ruedas, fútbol playa, un montón de situaciones donde uno no se capacita puntualmente para esos deportes. La vida les va poniendo situaciones donde él tiene que profundizar. Y esas situaciones por ahí nos hacen pensar mucho más, nos hacen crecer sin darnos cuenta. ¿Sí? Es comprometernos con el objetivo y darle para adelante. Uno siempre quiere vivir del fútbol, ojalá todos pudiéramos vivir del fútbol, pero yo creo que el 80%, salvo los de élite, tenemos un trabajo paralelo y dirigimos a algún equipo. Entonces, desde ese lado, es donde yo siempre digo que hay que cuidar los proyectos que hacemos, porque son hijos nuestros, nacen de nuestras ideas. Entonces, para mí siempre es un orgullo llevar adelante un proyecto y que, bien o mal, lo haya podido poner en práctica. Hacer la famosa prueba y error. Entonces, a partir de ahí, uno va aprendiendo, inconscientemente va aprendiendo de lo que hizo mal y de lo que hizo bien. Después tenemos los tips, ¿sí? Para arrancar a ordenarnos los proyectos. ¿Qué es lo que deseo hacer? ¿Qué realmente, qué recursos tengo para iniciar lo que yo quiero, lo que quiero empezar? ¿Sí? ¿Y qué voy a obtener por esto? ¿Sí? Obviamente que uno presenta un proyecto y para trabajar, porque quiere que sea rentado, pero ver que en qué condiciones voy a ser rentado. ¿De dónde va a salir mi ganancia? ¿Sí? ¿Quién me lo va a pagar? Si me lo paga el club, si tengo que traer sponsor, si lo cobro de las cuotas o no cuotas, o hay infinidad de situaciones. Si no hago ese análisis previo y pongo en valor lo que es mi proyecto, no sé si vale la pena realmente iniciarlo, o si voy a poder vivir de él o no. O sobre todo, sostenerlo. Ya que se sostenga solo el proyecto, ya es una ganancia. Después tenemos las diferentes ubicaciones, lugares donde podemos volcar nuestros proyectos, desde los económicos, los proyectos sociales y políticos. Todo dentro de un proyecto deportivo. Depende de las instituciones a las que vamos. ¿Sí? ¿Para qué hacer un proyecto? Obviamente que tiene un propósito determinado, pero todo eso lo disponemos nosotros. Los cráneos que vuelcan en un papel sus propias ideas somos nosotros. Entonces, a partir de ahí tenemos que buscar cuáles son nuestros objetivos. ¿Vamos a tener un objetivo empírico? Sí, por supuesto. Vamos a tener la contención social, vamos a querer atraer cada vez más gente a nuestro proyecto desde donde sea, desde primera división hasta la escuelita de fútbol. El tema es cómo contener tanta gente ahí adentro, que hay que pagarle, que hay que hacerla venir, que hay que cumplir, que hay que darle ropa, que tenemos que tener materiales. Muchas veces los clubes te dicen sí, el proyecto es hermoso, pero yo no lo puedo llevar adelante, no te lo puedo pagar. Entonces, es tener un plan B, tener una situación donde realmente podamos estar preparados para llevarlo adelante sin necesidad de que el club nos tenga que sostener directamente. Obviamente, la estructura tiene que estar consensuada con mi grupo de trabajo. Y a partir de ahí es sumar gente que quiera colaborar y que quiera trabajar, que muchas veces es difícil, pero la realidad es que yo siempre digo que si queremos ganar plata de entrada en cualquier proyecto deportivo, no lo hagamos. Si estamos pensando en la plata, en un proyecto deportivo donde vamos a encararlo sobre todo para trabajar e involucrarnos dentro del deporte, yo siempre digo que no lo hagamos porque no siempre se va a ganar plata en esto. Yo creo que la mayoría de los que estamos trabajando en el fútbol siempre lo hacemos porque nos gusta, nos apasiona y ponemos una escuelita de fútbol y cuando arrancamos no ganamos plata. Es la realidad, lamentablemente. Tenemos en cuenta las condiciones humanas, vienen chicos que no pueden pagar la cuota, ¿qué les decimos? Que no vengan más, que no jueguen más, que no los entrenamos más. Entonces, siempre uno termina cediendo desde lo pasional, desde lo empírico sobre lo material. El problema es cómo justifico el tiempo que le invierto si no estoy llevando nada a mi casa. Que eso es lo que por ahí nos trae varios problemas, a varios, sobre todo a los que estamos casados, que es cuando llegás a casa y ¿para qué fuiste? ¿Y para qué estuviste tanto tiempo ahí? ¿Qué trajiste? ¿Cuántos alumnos te pagaron la cuota? Te pagan el 30% y ¿de qué me disfrazo? Entonces, tenemos todas esas situaciones duales donde decimos ¿para qué lado voy? Yo sé que a algunos les ha pasado, no soy el único, pero bueno, yo me hago cargo, pero la realidad es que yo me hago cargo. Pero bueno, acá esta es parte de los contenidos, ¿sí? De los elementos que necesitamos para tratar de llevarlo adelante, ¿sí? Es tener clara la determinación y clara especificación del proyecto. ¿Para qué? Para saber cuál es mi objetivo a largo plazo. Yo tengo que tener, a mí todo me tiene que llevar a un objetivo a largo plazo. El recorrido que yo haga, mi planificación a corto y a mediano plazo es relativa, ¿sí? Mi objetivo está más allá. Yo digo que de acá a un año quiero que el club tenga la cancha nueva y tenga una tribuna nueva, ¿sí? Eso implica de que todo como yo hice, llevé adelante mi proyecto es lo que me va a ayudar, por decirlo de alguna manera, a cumplir mi objetivo. Ese es mi objetivo a nivel institución, ¿sí? Me puse la camiseta del club y yo quiero que para el club crezca de esta manera. En ese proceso, ¿sí? Obviamente que yo tuve que vivir, tuvieron que vivir los profes, tuvieron que vivir los técnicos, ¿sí? O sea, hay que generar para poder llegar adelante estos proyectos sin un sponsor, obviamente, ¿no? Sin un padrino que venga y me diga, no te hagas problema, yo pago por mes, yo invierto porque tengo ganas de invertir y te quiero mucho. No existe más eso. Y con la realidad que estamos viviendo en el país, por ahí, cada vez se hace más difícil eso, de conseguir sponsor y conseguir gente que por ahí quiera colaborar, ¿sí? Desde una contención social para tener más chicos en un club y no tantos en la calle, ¿sí? Que es un lema, una frase hecha, pero que es una gran realidad, ¿sí? A mí siempre me decían que yo crecí con la frase de que una hora más en el club es dos horas menos en la calle, pero todo eso fue cambiando y se fue haciendo más difícil porque los clubes si no pagas la cuota te dicen no, no podés venir, no podés entrenar, no podés estar más y mi vida social de club la pierdo. Entonces, es algo que se debería, lo deberíamos planificar de otra manera, ¿sí? Y no involucrar lo económico sobre la contención social. ¿Cuáles son las ventajas de un proyecto personal? ¿Sí? Bueno, parte de lo que ya digo es orientarlo a la parte de mi objetivo, ¿sí? Repartir las... Cuando yo pongo asignación de responsabilidad individuales, me refiero a que en mi grupo de trabajo tiene que tener en claro primero cuál es el proyecto, cuál es el objetivo y cuáles son sus funciones dentro de ese proyecto. ¿Sí? O sea, entonces, tenemos que tratar de repartir las tareas de manera que si yo soy el director deportivo y tengo un coordinador, ¿sí? Los padres, ¿sí? No lleguen a hablar con los entrenadores. No importa si es Babi Fútbol, si es Cancha de Once, si es Fútbol AFA, si es Liga, si es lo que sea dentro del fútbol, sino que es evitar que se intoxique, por llamarlo de alguna manera, mi relación con mis jugadores. No tengo que tener intermediarios. O sea, si mi relación tiene que ser directa con los chicos, vamos a hablar un poco de juveniles y de infantiles, que son los casos por ahí que más nos tocan a la mayoría, que es el tema de los padres, ¿sí? Yo tengo un proyecto armado y cómo aíslo a los jugadores, a los chicos, cada vez que vienen al club y les digo no, a lo que me dicen no, porque mi papá me dijo que haga otra cosa. Y no. O sea, entonces tengo que evitar esa relación compleja que tienen los padres de peso donde, flaco, si vos no hacés lo que yo te digo, no te traigo más. Yo lo he escuchado, ¿sí? Y muchas veces me he peleado con padres por estas situaciones donde terminaba el partido y el nene me decía, oh, ahora llego a mi casa y me retan. ¿Por qué? Porque no le hice caso a mi papá. ¿Y para qué venís acá si te dirijo yo? O sea, la realidad es que esa relación es muy difícil de manejar, ¿sí? Yo creo que es casi hasta es un poquito de idiosincrasia argentina, ¿sí? Y más un poquito de la relación padre-hijo con respecto al fútbol es muy carnal. Entonces, es una situación que la tenemos que por lo menos aislar y evitar que en el momento del entrenamiento y los días de partido no se note tanto, ¿sí? Porque me terminan deteriorando mi proyecto porque empiezo a perder chicos, porque si me peleo con el padre el nene no viene más, pierdo gente, ¿sí? Entonces, tengo que tener varias personas que me ayuden a esa contención. Yo no puedo contener a todos como cabeza de grupo. Entonces, para eso tengo un coordinador que tiene que ser el filtro, tengo los entrenadores que tienen que evitar la cercanía con los padres pero sí tener mucha relación con el coordinador y el director deportivo. Porque si ahí no tenemos un ida y vuelta, ¿sí? Y en el medio de la relación con los jugadores hay información que nosotros perdemos. Yo como director deportivo no voy a saber todas las, si quieren, las intimidades de los entrenamientos. Entonces, a mí el técnico o el coordinador me tienen que hacer llegar qué pasó, cómo no pasó, qué pasó con los chicos, cómo llegaron, cómo no llegaron, cómo se fueron, tienen ropa, no tienen ropa, tienen botines, se fueron contentos, se fueron tristes. Y esa relación que tienen que tener entre, si quieren, el entrenador y los chicos es la que hay que cuidar. Que es la que me va a permitir crecer en el proyecto porque los chicos después son los, mi mejor campaña de marketing son mis jugadores. ¿Sí? O sea, esa es la realidad. La mejor campaña que uno tiene para un proyecto deportivo son los jugadores que están formando parte de ella. Ellos se van a su casa y dicen, no, tengo un proyecto bar, estoy trabajando acá, mirá, no sabéis cómo me tratan, no sabéis cómo entrenamos o te pueden decir, no, es un desastre, no sabéis cómo laburan, son un desastre. ¿Sí? Esto es un cumple, hacemos cualquier cosa, cada uno hace lo que puede. Entonces, desde ahí es donde mi campaña de trabajo tiene que surgir. ¿Sí? Yo me tengo que brindar para ellos y evitar que el entorno, que la gente de fuera de lo que es mi planificación me afecte. ¿Se entiende? Pero bueno, acá tenemos los diferentes tipos de proyectos. ¿A qué llamamos tipos de proyectos? Es, ¿hacia dónde lo vamos a encarar? No dejan de ser deportivos, ¿sí? Pero es, ¿a quién, hacia qué va encarado mi proyecto? ¿Cuáles son mis objetivos? Si son económicos, si son sociales, si son deportivos, o por ahí tengo todos los objetivos. Incluyo los tres. Yo tengo objetivos económicos, sí, por supuesto. ¿Sí? Porque para algo encaramos y nos reinventamos. Y si tenemos un trabajo paralelo y promovemos un proyecto deportivo, es porque queremos obviamente estar mejor económicamente haciendo lo que nos gusta. Que eso es ideal y es un sueño que creo que tenemos todos. Un proyecto, un tipo social. ¿Por qué social? Y porque yo trabajo con chicos. O trabajo con gente que se va a involucrar dentro del club donde yo estoy. ¿Sí? Entonces, si no le brindo una contención, un buen trato, ¿sí? No mirarlo de costado y decir, pagaste la cuota, no vengas más. Y ese tipo de cosas. ¿Sí? Tengo que tener una empatía que es muy difícil de encontrar en estas épocas. ¿Sí? Es la que me va a sostener ese proyecto. ¿Sí? Porque esa gente me va a atraer más gente. ¿Sí? Esos chicos me van a atraer a sus amiguitos, compañeros de colegio, compañeros de donde sea. ¿Sí? Y por ahí, esa difusión, que encima es gratis, porque la realidad que esa campaña de marketing es gratis, la genero yo desde adentro. ¿Sí? Entonces, desde esa empatía es donde por ahí podemos buscar el crecimiento de nuestro proyecto. Y deportivo, bueno, esa es netamente la base de lo que pensamos y de lo que queremos hacer. ¿Sí? Después sí, pueden ser públicos o privados. ¿Por qué públicos o privados? Porque puede estar, podemos encararlo en un club con un respaldo ¿Sí? Desde el Estado, sea municipal, sea provincial, como ustedes quieran. ¿Sí? O privados desde un inversor privado. ¿Sí? Una persona que quiere colaborar, que quiere participar, que aprovecha la institución en su situación de entidad sin fines de lucro y podemos generar un intercambio que a él le sirva a los dos, ¿Sí? Que a él le sirva invertir y publicitar o invertir en el proyecto y que a nosotros nos venga y nos dé más aire para poder seguir trabajando tranquilo desde lo económico y desde lo material, ¿no? Desde los materiales que necesitamos para trabajar. A eso me refiero. ¿Sí? Bueno, acá tenemos ejemplos de dónde podemos encarar los proyectos deportivos, ¿Sí? Un proyecto que sea de formación para el deporte, que sea un proyecto de deporte recreativo, que sea competitivo, proyecto para infraestructura deportiva, ¿Sí? Bueno, los desarrollos para organizaciones puntualmente deportivas para trabajar el alto rendimiento. Ahora vamos a, si quieren, a desmenuzar un poquito, ¿Sí? ¿De qué se trata? ¿Cuál es la idea de cada uno? ¿Eh? El objetivo estratégico para la formación para el deporte es mejorar la práctica, ¿Sí? Sobre las actividades. Pero siempre a través de la formación. Nosotros estamos formando gente y sobre todo ni hablar de los infantiles y juveniles que estamos formando personas. Olvídense que son chicos y que son personas, son futuras personas. ¿Sí? Entonces a partir de ahí ¿Sí? Nosotros tenemos que tratarlo como lo que son. No son nenes grandes. Son nenes. ¿Sí? Y no saben si dentro de 10 años cuando arrancaron van a seguir siendo futbolistas. ¿Sí? Está claro y la estadística lo marca que en todos los clubes históricamente el 90% de todo ese caudal de chicos que se inician en el deporte no llega a primera división. Entonces cuando encaremos un proyecto ¿Sí? Salvo que sea puntualmente para una primera división no busquemos jugadores que nos van a salvar como piensan por ahí los padres que esa es una gran lucha que vamos a tener todo nuestro recorrido por el fútbol formativo sino que tenemos que ver cómo hacemos crecer a esos niños y a esos adolescentes a través del deporte. Después si alguno de ellos tiene un talento diferente ¿Sí? Nos alegraremos por ellos y nos servirá para hacer más grande nuestro proyecto pero la realidad es que el talento no lo seleccionamos no decidimos qué nene tiene talento nosotros tenemos que entrenar a todos por igual el talento va a venir solo ¿Sí? Si nos aparece ese día justo cuando hicimos la prueba apareció el distinto ahí vamos a usufructuar mejor el proyecto y nos va a ayudar a crecer desde lo deportivo todo el tiempo nos va a poner la vara más alta en los entrenamientos en la competencia y después ¿por qué pongo acá? agregué en la parte de formación de adultos porque también formamos adultos no los vamos a corregir no podemos obligar que la gente piense como nosotros si tenemos que enseñarle a que acepten que en la institución o en el proyecto donde nosotros estamos se hace lo que nosotros decimos ¿Sí? Ellos no nos pueden venir a imponer un proyecto distinto si yo vengo y quiero formar gente ¿Sí? La realidad es que quiero venir a formar chicos bueno yo voy a trabajar en pos de ellos pero el padre es padre fuera del campo fuera del club dentro del club los nenes son del club son nuestros para eso me lo traen para que yo lo forme desde lo deportivo tenemos que evitar que sea nocivo acá donde se ponen tipo cuando se ponen tipo de postulantes en realidad es para dónde se pueden apuntar dentro de la formación para el deporte para qué entidades podemos apuntar los proyectos ¿Sí? Ir ampliando un poquito más el espectro de no tener miedo de decir tengo un proyecto bárbaro pero ¿y dónde voy? ¿Solo a los clubes? No podemos abrir el juego pero hay que poner la cara ¿Sí? Por supuesto hay que generar contactos e ir a golpear las puertas ¿Sí? Porque si no nadie nos va a venir si yo me quedo en mi casa nadie me venía a golpear la puerta diciendo dame un proyecto de esto y se lo vendo ¿Sí? La realidad es que lo tengo que salir a buscar Deporte recreativo este es el más común ¿Sí? Este es el que por ahí se nos facilita sobre todo acá en Buenos Aires se nos facilita por la cantidad de instituciones o la cantidad de lugares y de espacios donde los podemos llevar adelante ¿Sí? Lo que pasa es que tenemos que tratar de que sea en lugares donde no tengas otro ¿Sí? Donde no compitas cada 200 metros ¿Sí? O hacer crecer uno que ya existe con un proyecto que sea más ambicioso siempre y cuando tengamos vuelvo a decir tengamos las condiciones previas ¿Sí? craneadas y pensadas para poder desarrollarlo porque si no se hace muy complejo Esto lo del deporte competitivo es lo más exigente que podemos llegar a tener ¿Por qué? Porque estamos perdiendo desde lo que es recreativo y pasamos a una exigencia mayor donde acá en algún momento sí vamos a tener que dejar gente de lado ¿Sí? Y tenemos que estar preparados para eso y a nosotros como entrenadores en los cursos muchas veces nadie nos anticipa mirá que más allá de dirigir en algún momento vas a tener que dejar gente afuera vas a tener que poner la cara de malo y decirle mirá acá no te da para trabajar o para estar en este plantel y te vas a tener que ir aunque suene apático aunque suene si quieren hasta agresivo ¿Sí? Y uno dice yo no soy quién para decir si él va a explotar ahora o no va a explotar yo ahora no me sirve no lo necesito ¿Sí? Pero eso es es muy tradicional en el fútbol pero es muy feo para si quieren para la parte formativa porque nosotros uno en estas edades es muy difícil después cuando vayan creciendo modificarlo ¿Sí? La frustración que generamos en los chicos las tenemos que tener contempladas todo el tiempo y sobre todo tener ese respaldo institucional que nos permita a nosotros tomar decisiones de ese tipo y si no hay que canalizarlas por otro lado tener una liga paralela tener un lugar recreativo aclararle sobre todo a los padres y a los jugadores que esto es recreativo que no se van a dedicar al fútbol ¿Sí? Que es un canal para que sigamos creciendo a través del deporte pero que no vamos a tomar tanta exigencia ahora cuando nos volcamos a lo competitivo lamentablemente nuestra vara es más alta y nuestra exigencia es mayor ¿Sí? Y acá quedamos muy expuestos Infraestructura deportiva ¿Qué pasa? Es cuando nosotros desarrollamos un proyecto pero no me involucro ¿Sí? Con la parte puntualmente de la funcional del deporte Yo armo un proyecto para hacer crecer un club ¿Sí? Pero a mí no me importa cómo entrenan cómo juegan no me importa quién lo va a dirigir cómo lo van a hacer cómo traen chicos cómo lo mueven a mí no me interesa mi proyecto va por otro lado es un quiero generar infraestructura dentro de un club lo quiero crecer lo quiero hacer crecer quiero mejorar las instalaciones ¿Sí? Este proyecto si quieren va más allá de lo que es uno como entrenador ¿Sí? Es una idea más más concreta más real ¿Sí? No tanto desde la parte deportiva yo acá lo que quiero es que una vez que crezca el club la gente viene sola si ven que yo le pongo tribuna le pongo tejido alrededor de la cancha un paredón mejor los vestuarios las instalaciones pongo luz en el estadio todo eso hace que la gente venga sola a mi club ¿Sí? Después veo que le puedo cómo mejor la parte del entrenamiento ¿Sí? para mí es una apuesta fuerte pero tengo que seguir enfocado en que la inversión que estoy haciendo ahora quizás yo no la vea quizás yo no esté cuando se terminen todas mis proyecciones de trabajo sobre la infraestructura pero ya di el puntapié para que se inicie que eso muchas veces es difícil ¿Qué hacemos con las organizaciones deportivas? ¿Sí? Muchas veces nosotros no sabemos cómo encarar un club no tenemos no tenemos trabajo y tengo el título de técnico y tengo tiempo libre y ¿cómo hago para ir a un club y golpearle la puerta y presentarle presentarle un proyecto significativo? ¿Sí? Cambiarle un poco la cabeza y decir mirá el fútbol es más moderno ¿Sí? Ahora trabajamos de otra manera no se hace máster que duran 12 minutos y corremos y a ver cuántas vueltas dimos es trabajamos con el elemento nos movemos con el elemento y crecen desde lo técnico con el elemento ¿Sí? Entonces desde ese lado muchas veces nos encontramos con instituciones no solo en Buenos Aires en el interior hay muchas que siguen teniendo esa metodología y ese pensamiento que no igual a entrar en calor vamos diez vueltas alrededor de la cancha y mientras yo gano tiempo y voy preparando las cosas en el campo desarrollo lo que voy a el trabajo que traje preparado ¿Sí? Tenemos que tratar de ir mejorando ¿Sí? Ese espacio y ese tiempo donde queda en el aire ¿Sí? Donde nosotros yo si hago correrle a alguien que vino a entrenar durante viene a trabajar conmigo una hora y luego correr entre 10 y 15 minutos alrededor de la cancha la realidad es que no le estoy dando nada ¿Qué le enseñé? No le estoy transmitiendo nada por más que después sea intensivo y todo lo que ustedes quieran tienen media hora de trabajo después entre que después paran toman agua descansan y hora funcional no trabajan ¿Sí? Se trabaja como mucho media hora entonces tengo que optimizar ese tiempo que la gente me brinda y por el cual me están pagando ¿Sí? Para que se lleve más contenido ¿Sí? Y desde ahí es donde empieza mi trabajo más serio y más profesional ¿Es difícil? Sí, es muy difícil yo lo comparto pero siempre digo que no hay Bueno, lo de la ciencia del deporte esto es para estar si quieren estar viéndolo un poquito desde la parte más física esto más corre más por cuenta generalmente ¿no? de los preparadores físicos que acá hay muchos y varios amigos que saben bastante más que yo del tema ¿Sí? Que es es estar siempre en la relación de la fisiología con el deporte y es esa relación donde uno como entrenador muchas veces si no se no profundizó en el tema no sabe ¿Sí? Yo no sé hasta dónde estirar un jugador a ver si se me rompe y cómo lo cuido y los profes lo tienen más que masticado ¿Sí? Y es donde nosotros nos tenemos que apoyar en eso muchas veces el entrenador dice ah yo soy el dueño del proyecto yo soy el entrenador a mí el profe que vaya que se encargue la parte física y nada más ¿Sí? Y yo soy siempre digo que si no tengo un profe cerca que tenga esa capacidad de planificar y de ordenarme mis ideas mi proyecto puede llegar a fracasar porque uno puede ser impulsivo mi temperamento me lleva a querer llevar adelante todas las ideas que yo volqué en el papel que están maravillosas y son hermosas pero cuando llego a la realidad pasan otras cosas entonces si no tengo a alguien que se capacitó para trabajar con nenes de 4 años le dé lo mismo entrenar a nenes de 4 que adultos de 30 esa persona yo creo que está preparada y recontracapacitada para decirme no, para, para escuchame la parte física se maneja así si se ordena así a esta edad se trabaja de esta manera y en el proceso de crecimiento se va subiendo la si quieren la intensidad del trabajo para que el músculo como la persona va creciendo a poco también se vaya desarrollando y esté preparado para recibir el entrenamiento que va a ir adquiriendo con el correr del tiempo entonces siempre en un proyecto deportivo yo creo que aunque no lo crean debería haber una visión de un preparador físico un profe de educación física ese tipo de cosas para mí son esenciales bueno y el alto rendimiento nos supera o sea ya es un nivel superador que es donde ya ahí llegar ahí tenemos que tener sobre todo tenemos que tener nuestro recorrido nuestra trayectoria porque no podemos llegar al alto rendimiento porque sí o sea si no tenemos un roce y una experiencia más allá del vestuario más allá de lo que realmente nos gusta como entrenadores yo estoy hablando de lo que es en la previa si no tenemos un conocimiento previo del lugar a donde nos vamos a presentar cuál es la idiosincrasia de ese club cómo se maneja con sus entrenadores y con sus jugadores cuál es el objetivo en realidad real del club a qué apunta y nosotros sumar nuestras ideas a ese objetivo sin irnos de nuestra metodología pero seguir el criterio del club muchas veces no podemos imponer cosas si no está ya dejamos de trabajar con juveniles e infantiles que es donde nosotros lo que hagamos los chicos lo van a hacer sin cuestionar nada cuando vos llegás al alto rendimiento el primer cuestionado sos vos y el primer fusible que si la pelotita no entra es culpa del técnico pero pegó en el palo y no entró pero es culpa del técnico el técnico tiene que hacer que la pelota pegue en el palo y entre ¿cómo? no sé pero la realidad es que para el primer fusible para los dirigentes muchas veces es ese saquemos al técnico que es horrible pero no perdió no, no importa la pelota no entra entonces ¿hasta dónde en ese cuestionamiento realmente nosotros los entrenadores podemos quedar tan involucrados y tan expuestos? esto es soñar llegar al alto rendimiento y una vez que llegamos es aprender a mantenernos porque cuando uno llega al alto rendimiento lo tocó llegó le gustó se quiere quedar pero si no se dan los resultados y no te ayuda el contexto no te ayuda tu cuerpo técnico tu cuerpo técnico no te respaldó en determinadas situaciones que vos se te fueron de las manos muchas veces nuestro proyecto quedó por la mitad y quedó con sabor a nada porque no pude volcar todo lo que quería y cuando me fui dije pero me hubiera gustado hacer más y no pude ¿sí? pero bueno la realidad es que cuando lleguemos al alto rendimiento todos los que puedan ¿sí? ojalá sea la mayoría estemos preparados realmente para bancarnos esas situaciones no va a ser tan preocupante el tema de que si ganás perdés empatás va a ser relativo el problema va a ser la crítica ¿sí? el cuestionamiento de que si ganás es por ¿cómo ganaste? ah pero es Juan horrible pero ahora ganamos pero es Juan horrible no es Juan a nada la famosa frase de no juegan a nada somos los candidatos a que nos expongan a eso después si perdés y empatás obviamente el resultado ahí canta el resultado entonces desde ese lado es donde nosotros tenemos que estar preparados en dejar todo y no irnos de nuestras ideas ¿sí? no irnos no funcionar en un club y bueno tranquilamente puede ir y funcionar en otro y ojalá tengamos la suerte que tuvieron no muchos de ir a un club salir campeón de todo se fueron llegaron a otro club y volvieron a salir campeones de todo ¿sí? entonces como le puede haber pasado en estos momentos si vamos a ser contemporáneos le pasa a Gallardo que donde estuvo salió campeón a Bianchi que donde estuvo salió campeón pero después tenés otros cráneos y otros grandes que no no lo lograron ¿sí? salieron campeones en algunos lugares y fueron a otros y fue un desastre y vaya a saber por qué no falló la idea no falló el proyecto ni la metodología si quieren yo siempre digo que no hay que echarle la culpa a la suerte ¿sí? tenemos un montón de condicionantes en el medio que son los que nos suben o nos bajan nuestros proyectos pero desde ahí me parece que siempre y cuando estemos convencidos que lo que estamos haciendo está bien después lo demás es la satisfacción de haber dejado todo es como cuando uno era futbolista los que fueron futbolistas es decir no gané pero la realidad es que yo dejé todo en el campo más no tenía para dejar y bueno no se dio porque el rival me superó porque las circunstancias me superaron entonces aprender desde ahí a que no tenemos que bajar los brazos y sobre todo en estas situaciones donde por ahí hay muchos entrenadores que no tenemos trabajo ¿sí? o si lo tenemos pero no estamos haciendo lo que realmente disfrutamos yo creo que desde ahí es donde podemos empezar en estos momentos que nos da la pandemia sentarnos empezar a escribir ¿sí? volver por ahí un poquito para atrás y empezar a escribir a leer y a planificar qué queremos hacer ¿sí? después sí salir a los clubes y decirle hola ¿qué tal? acá tengo los proyectos este es mi proyecto superador ¿sí? o diferente porque para mí es diferente a todos entonces a partir de ahí yo creo que podemos empezar a trabajar y empezar a a cambiar un poquito nuestras realidades y hacer lo que nos gusta que muchas veces no todos tenemos esa posibilidad bueno yo ahí si querés Robert ahí bueno ahora después sí Walter dale ahí te dejo a Walter en buenas manos listo muy buena tengo miedo Robert buenísimo Rubén la verdad que muy amplia muy didáctica muy pedagógica como el profe que sos me molestaron creo que no lo dije al principio estás al frente de una de las escuelas también de de entrenadores de fútbol y dando una materia has dado otras hemos sido compañeros en esa misma escuela y todo y se nota la experiencia y la capacidad para poder estar al frente de este Zoom con un montón de gente que que también tiene tanta capacidad como vos o más como vos lo dijiste y y está bueno el contenido ¿no? que vamos recibiendo así que muy rica muy 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 valedera la charla como para romper el hielo te voy a hacer la primera pregunta como para para ver esa mezcla que aparte es una experiencia que yo no tengo que por ahí tuve la oportunidad de haberla tenido y no pude ser parte del proyecto por otro por motivos laborales personales estuviste en Atlas estuviste en Merlo estuviste en Goles y Gambetas en Laureles y estuviste en el Barcelona o sea en Argelia pero trabajando para Barcelona un poco por mí y exacto y de repente de acá de lo que es un club de bar de un club de la D o algo a África o allá a Europa porque has conocido allá y todo ¿qué experiencia te dejó? ¿cuál es la diferencia en base a lo que trabajaste allá ¿no? lo que tuviste que ir a desarrollar yo te te voy a hacer un prólogo un poquito antes de llegar a Argelia ¿sí? porque como dijiste en un momento yo no me iba a dedicar al fútbol es la realidad yo estaba estudiando me faltaba un año y medio para recibirme de abogado y y era una vida rutinaria si querés lineal como la de muchos ¿sí? hasta que en un momento de la vida decidí hacer lo que me gustaba y no lo que los demás pretendían que yo hiciera ¿sí? entonces dije bueno ¿por qué no? un amigo vamos a hacer el curso que esto que lo otro y así fue como como caí en manos tuyas y de roger en algún momento de mi vida y así los conocimos entonces a partir de ahí es como que se me empezaron a abrir sin querer un montón de situaciones y lugares que yo no generaba ni siquiera ni los esperaba me surgió lo de Deportivo Merlo y ahí fue por ahí si quieren mi escuela de aprendizaje mi inicio ¿sí? donde de la nada tenía a cargo seis planteles ¿sí? y tenía que tomar decisiones y tenía que traer gente que no iba a cobrar como yo y que tenía que tener ganas de esto de decir tener ganas de hacer ¿sí? por sobre lo económico es hacer porque sentimos el fútbol de esta manera ¿sí? y yo siempre digo que yo a Deportivo Merlo le debo todo deportivamente lo que soy si bien, mal, regular si quieren con todos los pros y los contras pero yo a Deportivo Merlo le debo un montón de cosas porque fue el que me abrió las puertas a todo esto a este mundo que la verdad me gustaba me apasionaba y no sabía cómo introducirme dentro de él con el correr del tiempo bueno fuimos haciendo estas experiencias y así surgió Atlas surgió siempre estuve yendo y viniendo con Deportivo Merlo ¿sí? con algunas personas de las que están acá y bueno y surgió estando haciendo nada porque la realidad que estaba haciendo poco y estaba a cargo justo recién iniciábamos el proyecto que teníamos acá en el Laureles la idea mágica de un club que estaba a punto de cerrar su fútbol ¿sí? a reinventarlo un poco ¿sí? y bueno se intentó de hacer y por suerte hoy creo que después de cuatro años de inicio del proyecto el proyecto está consolidado se cambió un poco si quieren la idea central de inicio que más allá de lo de la contención social se empezó se cambió y se buscó ya jugadores con talento entonces ya no se buscó tanto la idea inicial que era la contención social del club de la gente del barrio se tergiversó un poco esa realidad porque se introdujo un club de primera división y la exigencia fue otra entonces por ahí nuestra idea madre la modificaron y por ahí uno se termina alejando un poquito de eso porque no era lo que por ahí uno esperaba o la expectativa que uno tenía no deja de ser un proyecto para mí eso me sorprendió es el día de hoy que yo cada vez que paso voy y estoy cerca del proyecto la realidad es que me gusta ir y verlo y no puedo creer que salimos de una cancha de tierra a tener yo le digo el estadio que tenemos hoy porque tiene palco tribuna se hizo más grande peste césped sintético acá hay gente que participó conmigo en ese proyecto y que sabe que eso fue así que fue a pulmón y que levantábamos la carretilla con los ladrillos a ver lo que es hoy el proyecto y eso me llena de orgullo y no se me caen los anillos de decirlo yo era el director deportivo por decirlo de una manera o el coordinador y yo tenía que levantar ladrillos y íbamos y lo hacíamos y la gente colaboraba sin ningún problema entonces era lo que hacía porque me gustaba pero tenía el problema de que sí pero y cómo vivimos y por esas cosas de la vida uno sentado en una computadora con esta tecnología empezamos a mandar currículum a donde a donde sea yo entraba a bolsas europeas y buscaba bolsa de trabajo y mandaba el currículum mandaba el currículum y Dios quiso que alguien leyera el currículum y le interesara o le llamara la atención y me contactaron por mail a partir de ahí el acuerdo o sea el pedido era que fuera yo a coordinar siete entrenadores españoles a la ciudad de Argel que es una franquicia que tienen una escuela del Barcelona ahí en la capital es una franquicia del Barcelona ahí que ya tenía varios años tiene de hecho sigue funcionando por supuesto tiene varios años instalados ahí es muy reconocida ahí en la capital y bueno yo dije que sí me pasaron las condiciones yo puse algunas condiciones que la verdad que me cerraron y me dijeron todo que sí entonces ya no podía decir que no una vez que uno pone condiciones y te dicen todo que sí ya no te puedes ir para atrás entonces para tratar de que porque inconscientemente no me quería ir es la verdad me daba miedo el miedo de irme a un lugar en el norte de África yo lo que sabía de Argelia era que tenía guerra civil hasta hace 10 años y que no sabían cómo se trataban entre ellos entonces la realidad es que me daba miedo y no tenía mucho más para buscar y les dije que a mí me parecía que dentro de las posibilidades de ellos que yo prefería no estar a cargo de un grupo de trabajo español porque no los conocía porque la idiosincrasia nuestra es diferente trabajamos diferente y nos conocemos distintos entonces dije que yo si iba le proponía armar mi cuerpo técnico y llevarlo desde Buenos Aires y bueno y ahí surgió esta idea ahí empezamos que en 10 días 15 días era empezar a armar el cuerpo técnico entonces tenía que buscar como yo les digo gente de confianza que en realidad no eran mis amigos porque bueno acá en este grupo en esta charla hay uno que viajó conmigo y sabe muy bien lo que estoy diciendo no éramos amigos y fueron alumnos con los que yo tuve una relación si quieren cercana interactuábamos mucho pero nada más la relación que podés tener en un curso en un instituto un curso de dos años donde podés conocer a tus alumnos pero nada más íntimamente no los terminás de conocer y tenía que armar mi cuerpo entonces mi cuerpo técnico tomé de ahí a dos que por suerte compartieron el arriesgar porque en realidad es muy difícil Walter no me deja mentir yo a Walter también le propuse viajar con nosotros y en ese momento no pudo entonces tuve que salir a buscar a otra persona ya me cambió mi cuerpo técnico entonces tenía que seguir buscando gente y ya empezó a aparecer gente hasta por casualidad yo le ofrecí a uno y me dice no yo no puedo pero tengo un amigo que y da la casualidad que ese amigo que fue jugador mío en Deportivo Merlo y cuando se alinean los planetas se alinean los planetas yo soy un convencido de que todo no pasa porque sí o sea no hay casualidad en las cosas todo pasa por algo y nos terminamos formando y terminamos armando me llevé a cuatro argentinos tan locos como yo a un proyecto que la realidad es que nadie me cree ninguno de los cuatro y Santiago no me va a dejar mentir no me creían de que íbamos a viajar es la realidad estábamos en Ezeiza y me decía ¿de dónde vamos? no ninguno tenía certeza de dónde íbamos a ir porque no es que íbamos a Europa y algo consolidado perdóname que te corte y Santiago tiene abierto el micrófono por si querés la realidad que cuando estábamos en Ezeiza antes de subir al avión creíamos que nos iban a recibir con camellos arena volando por todos lados el avión no sabíamos si iba a aterrizar en una pista o no y la verdad que nos llevamos cuando llegamos una sorpresa inmensa porque el recibimiento fue como que Guardiola aterrizara en el Manchester City una cosa que nos abrieron las puertas a un país que realmente yo ni por nombre lo conocía y la verdad que la experiencia fue única y uno cuando se pone a pensar a veces se acuerda de muchas cosas como dice Rubén él siendo la cabeza del grupo está bueno siempre decir todo lo bueno pero bueno para que todo salga bien y todo salga correctamente eso bueno también tuvo sus discusiones peleas bueno somos humanos pero lo lo mejor que yo tengo para para reconocerlo a este grupo y más que no por nada pero los argentinos tenemos eso que le damos para adelante no nos importa tenemos este problema a ver vamos a resolverlo no que nos quedamos de brazos cruzados bueno no tenemos este problema no sabemos qué hacer no enfrentamos el problema salimos adelante con todo lo que se nos pueda cruzar en el camino y le damos para adelante y la verdad que con el grupo que armó Rubén yo se los dije a ellos creo que fue el día antes del primer entrenamiento que todavía me cargan con ese audio como dice Rubén se alinearon los planetas para estar las personas que teníamos que estar ahí y hoy gracias a Dios yo tengo que decir que me gané cuatro hermanos que no tengo en un país tan alejado a 14.000 kilómetros dentro de Argentina y de Buenos Aires más allá de la experiencia en lo profesional fue bueno Rubén algo explicó ahí lo que tienen los argentinos no te dicen nada que no vos trabajá trabajá ellos lo único que quieren que vos trabajes hacés tu trabajo nosotros Rubén no me acuerdo de una vuelta le pedimos pelota le pedimos conito y aparece nos llenaron una camioneta una camioneta era impresionante una boxer completa de materiales que hacemos con tantas cosas y es una realidad tan distinta a la que podemos vivir en Argentina en un club de barrio o en Mimo en las inferiores como me ha pasado a mí trabajar en Ituzengo que a veces capaz que teníamos 20 tacitas y 3 pelotas y un jugo de pechera y ahí te aparecieron con todos los materiales que parecíamos el Barcelona de verdad faltaba que cayera Messi y toda la comitiva porque teníamos para tirar para el techo inventar lo que quisiéramos y ahí sería una pregunta Rubén para que fueras desarrollando cuál era la diferencia entre equipos acá claro bueno después el tema de las diferencias mucho que tiene que ver sobre todo con algo que tiró Santiago que es agarro la punta de ahí que es la idiosincrasia nuestra o sea nuestra idiosincrasia nos ayudó mucho primero para consolidar el grupo nuestro porque entre ellos se conocían algunos otros no pero tampoco eran amigos y yo tenía que tratar de que el grupo no se dispersara del objetivo nosotros teníamos que mostrar un trabajo que era para el que nos llevaron y que es como en esto si es verdad lo que está diciendo Santiago que ellos están acostumbrados a que vos tenés que ir a cumplir para lo que te pagan que es la realidad nosotros los primeros 15 días yo reconozco que fueron las vacaciones más lindas que tuve en el mundo porque en la vida porque no las pagué me hicieron me permitió estar en un país que no conocía y yo lo podía salir a recorrer en una camioneta y fuimos a recorrer todo lo que pudimos porque no había trabajo no teníamos jugadores no arrancaba la escuela ahora cuando dijimos no mirá que mañana nos viajamos a Roma ¿sí? de la noche a la mañana de no entrenar aparecieron 60 chicos y teníamos que empezar a entrenar de golpe ¿sí? y era y nosotros hasta ¿qué quedó? o sea hoy lo pienso en frío ¿no? que desubicados ¿no? porque decíamos no, ¿cómo nos van a hacer trabajar de un día para otro? si nosotros no íbamos a viajar a Roma o sea hasta perdíamos el sentido del objetivo nosotros estábamos ahí para trabajar con una escuela de fútbol teníamos que formar en chicos argelinos ¿sí? bajo el aval del Barcelona entonces la realidad es que hoy ¿sí? hoy es hoy si lo miro y lo tengo que hacer de vuelta yo digo que lo hablamos mucho con los chicos si tenemos que viajar de nuevo yo creo que viajaría ¿sí? las condiciones por ahí deberían ser algunas diferentes pero lo volvería a hacer desde otro lado ¿sí? porque llega un momento que nuestro entrenamiento acá nosotros si no tenemos con qué entrenar inventamos ponemos arena en las botellas y hacemos unas pesitas se nos ocurren infinidad de cosas ¿sí? y ellos no ellos vos les pedís un helado caliente no sé de dónde lo sacan pero van y te lo traen y te dicen tomá vos necesitás un helado caliente tomá acá está listo y vos decís y no tengo más excusa nosotros que somos los dueños de las mayores excusas del planeta ahí ¿sí? vos sos argentino flaco yo te traje vos sabés de fútbol porque sos argentino llegamos al aeropuerto y te reciben y te están filmando se pelean con la policía que la camioneta que el traslado y vos decís flaco yo no soy nadie yo vengo a trabajar y a mostrar lo que sé del fútbol argentino y nada más y desde ese lado la verdad que que muy sorprendido por la imagen que tenemos nosotros para la gente de afuera para el exterior ¿sí? la realidad es que que eso me chocó ¿sí? por el respeto que nos tenían por cómo te o sea no te critican por ahí no te cuestionan si querés la parte la parte deportiva o la metodología de trabajo no te la cuestionan ahora si no te desvíes de lo que tenés que hacer ¿sí? o sea y si ellos ellos son muy estructurados es un gran problema porque si ellos te dicen que vos tenés que poner en el orden uno, dos, tres, cuatro y vos porque tenés ganas de mezclar a los chicos los cruzaste ah es el fin del mundo ¿sí? se arma la segunda guerra mundial porque te dicen no vos tenés que hacer lo que yo te digo y trabajar lo que vos sabés dentro de lo que yo te digo entonces toda esa tensión que nos duró creo que un mes y medio hasta que entendimos qué querían porque teníamos un problema una barrera de idioma muy grande teníamos un solo traductor para los cinco ¿sí? y a eso sumémosle que al mes que estábamos nosotros cinco solo que ya bueno dentro de todo ya entendimos a dónde estábamos enfocados nos pusieron un entrenador español vaya a saber por qué porque al no tener el diálogo con el titular del proyecto ahí en Argel no me va a venir a explicar a mi coordinador por qué me pone un español porque no sabe cómo decírmelo y yo no voy a entenderlo tampoco si me habla en árabe y en francés la verdad que nunca nos íbamos a comunicar entonces nos pusieron un entrenador español que al final se terminó por imposición obviamente ¿no? que quede claro se terminó siendo más argentino que español aprendió hasta a tomar mate y a bancarnos a nosotros en nuestras locuras naturales de personas de grupo de argentinos cerrados ¿sí? o sea no terminó de aprender a jugar al truco por esa cosa de la vida pero la realidad es que después hoy si hablamos con él él sigue diciendo que es más argentino que español por todo lo que convivió con nosotros las 24 horas todo el tiempo nos sirvió para qué y ver cómo trabajan los españoles esa es una realidad o sea yo no le exigía una metodología a él que nosotros hayamos llevado le dije vos trabajá como vos tenés que trabajar como vos aprendiste y como vos sabés ¿sí? porque nosotros vamos a aprender de vos y vos tenés que aprender de nosotros entonces desde ese lado la realidad es que para mí a mí particularmente en lo personal me hizo crecer un montón trabajar con todos ellos porque son más jóvenes porque tenían otra impronta porque cada uno tiene su metodología y tratamos yo particularmente traté de no involucrarme en su metodología de trabajo sino que ellos generaran la propia y ir acomodando todo para que el trabajo y los chicos se lleven un contenido diferente que sí obviamente nosotros trabajábamos mucho físico y ellos no estaban acostumbrados a trabajar con lo físico los chicos terminaban agotados terminaban muertos en algunos momentos me han venido a plantear que los chicos terminaban muy cansados entonces era porque no estaban acostumbrados tuvieron casi cinco o seis años de entrenamiento con entrenadores españoles donde el trabajo es más dinámico por decirlo de alguna manera pero todo el tiempo es lineal y constante y no tiene variantes y nosotros por ahí lo que hacíamos era esa variante que es entrenar lo físico lunes y martes miércoles ir metiéndole un poco más el elemento y después terminar haciendo todo el tema de fútbol entonces desde ese lado es como que les causábamos una rara admiración de cómo de cómo laburábamos sí obviamente que fue difícil al principio integrarnos integrar nuestra idea deportiva con la cultura de ellos porque no era que simplemente eran argelinos los que entrenábamos en nuestra escuela teníamos chicos que eran de Vietnam gente que venía de Italia gente toda gente inmigrante o gente que está trabajando en el país gente que venía de Francia entonces teníamos un montón de hijos de ¿sí? con diferentes idiomas aparte que teníamos que integrarlos entonces de golpe venía un chiquito de 7, 8 años que él decía que era Dybala y venía y hacía los gestos de Dybala y él lo que conocía de Argentina era Dybala y le decías Messi y él te dice no Dybala entonces hasta eso nos llamaba la atención entonces fue a aprender y culturalizarnos de golpe un montón de información que yo creo que hoy tres años después de ese proceso recién estamos asimilando y estamos entendiendo ¿no? pero bueno espectacular Rubén ahí Dani querías hacerle una pregunta te paso le abro a Dani Carro sí ¿qué tal? ¿cómo te va viejo? un gusto que charles para nosotros encantado Dani Dani aparte te cuento que es parte nuestra ah bueno bueno bienvenido entonces así estamos de bien y posicionado te estoy escuchando es muy interesante lo que estás contando y me gustaría si me podés describir cómo es el fútbol de Argelia ¿dónde lo posicionás en el mundo? en la liga del mundo imagino que no debe ser de primer nivel pero ¿cómo lo posicionarías vos el fútbol de Argelia? mira nosotros estuvimos muy cerca gracias a Dios y no se dio por una cuestión de tiempo que estuvimos muy cerca de agarrar uno de los equipos más importantes de ahí que se llama Moloudia tuvimos unas charlas una aproximación para tratar de dirigir algo dentro de la primera división de allá tuvimos la posibilidad de ir a ver el clásico local y lo que se veía que era muy friccionado pero lento o sea no tenía una dinámica fluida como por ahí la que se busca buscamos generalmente o sea el ritmo era cancino era otro tipo de juego si tienen mucha intensidad te matan se pegan hasta por las dudas los nenes los chicos que teníamos que manejábamos nosotros no saben lo que se pegaban entre ellos y no pasaba nada no es que se peleaban se mataban pero mal hasta agresivos y a nosotros nos parecía muy agresivos pero si vos me preguntás dónde lo posiciono y todavía para mí Argelia tiene muy buenos jugadores individualmente tiene algunos que tienen una técnica si querés distinta para lo que es el país pero para mí está lejos de lo que es la elite mundial abismal pero ni siquiera de la segunda línea ¿por qué? porque ellos tienen un espejo que es Francia ¿por qué? por cultura por historia y es el país con el que se pueden comunicar directamente y tienen otra contra son muy cerrados desde lo desde lo estructural ellos por ejemplo cualquier persona de nosotros que quiere ir a Argelia no es que che me cruzo a Argelia voy un rato a las playas Argelina en el Mediterráneo a ver qué pasa a ver qué onda no podés porque te piden visa te piden visa para todo cualquier extranjero que quiera ingresar a su país te piden visa entonces no tienen la posibilidad de traer jugadores de hacer el ir y vuelta el intercambio de jugadores hacer crecer su propio fútbol entonces ellos lo que tienen de fútbol extranjero es mirarlo por la tele o llegar a Francia que es su cuna es su país de origen por llamarlo de alguna manera y su cultura de origen perdón y ahí tienen una referencia y una llegada más directa pero perdón 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 en los equipos importantes no tienen tampoco jugadores extranjeros no son todos de ahí son todos de ahí son locales no 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 tienen salvo que algún club mágicamente quiera contratar a un extranjero y tiene que hacer la visa primero como nos hicieron a nosotros nosotros no primero sin el contrato no podíamos entrar al país nosotros nos hacen un contrato nos hacen hacer la visa y después con esa visa teníamos una una un comprobante que estaba en trámite nuestra visa laboral para poder seguir trabajando si no nos iban a echar a los tres meses nos echaban que esa es una realidad le pasa lo mismo en cualquier ambiente y en cualquier rubro entonces los dos mejores equipos del país no tienen extranjeros o sea no permiten ese ingreso no se les cruza en la cabeza traer un jugador de afuera para que jueguen en sus equipos por eso también en la Copa África de clubes me refiero los clubes de ellos no participan mucho más que la primera ronda no terminan de clasificar están mejor parados si querés los de Irán que tienen otra relación con lo que es el fútbol asiático que los argelinos está bien que tienen un jugador Nasri que lo tuvieron en el Chelsea pero le salió uno en un millón y ese llegó allá a través de Francia no es que lo vieron en Argelia y después empezó a hablar de Argelia cuando la gente empezó a entender que la mamá de Zidane era de ahí o sea que ni siquiera fue el cabezazo famoso pero entenderse porque sí pero la realidad es que el fútbol argelino no trascendió mucho fíjense que tampoco participó en tantos mundiales entonces es últimamente si quieren creció porque para el fútbol africano a nivel selecciones levantó su nivel pero está lejos de lo que fue si quieren Nigeria Camerún en su momento y de armar ese tipo de equipos que ellos tuvieron otra otra base y tuvieron otro espejo para crecer en lo deportivo los argelinos no quisieron crecer desde ese lado acá nos vinieron a hablar a nosotros porque eventualmente estábamos ahí no porque fuimos a trabajar para ellos ellos no entendían como una escuela de fútbol del Barcelona una franquicia de Barcelona en Argel tenía entrenadores argentinos y ellos que son si quieren la primera división no tenían no tenían esa posibilidad de hacerlo ellos tienen dos categorías nada más la primera división y la segunda y si quieren al que menos o sea aparte dentro de todo si quieren para nosotros que no tenemos una trascendencia a nivel alto rendimiento en nuestro país allá les pagan medianamente bien o sea vos vivís muy bien allá si te pones a trabajar en un club de primera división te pagan entre 8.000 y 10.000 euros acá al cambio entonces es un montón de plata para nosotros pero la realidad es que es un campo donde está para explotar sí por supuesto ahora tenés que tener desde allá desde adentro la posibilidad de que te quieran y ellos tienen que manifestarla para el exterior si no no podés entrar el país no te permite ingresar entonces para mí su falta de crecimiento deportivo viene desde ese lado o sea no se involucran no compiten entonces si vos tu vara siempre está baja te conformás con lo que tenés ahora si vos empezás a enfrentar y nunca ganás nunca ganás tu exigencia va a tener que empezar a subir si querés participar si no es imposible es imposible saber donde estás parado salvo en el nivel local exacto a nivel equipo sí porque vos no pero no es que es imposible es que vos te das cuenta si vos haces un amistoso con un equipo de ahí lo traes a la Argentina que trae una gira de 15 días y yo creo que para que compita no sé Santiago no me va a dejar mentir tampoco pero yo creo que para que compita para mí no pueden competir con ningún club de los primeros 10 de la primera división de Argentina o sea no pueden competir olvídense de los 5 grandes bueno hay 7 equipos más abajo que con ninguno puede llegar a competir no tienen igualdad en el ritmo de juego los arruinás porque el ritmo no están acostumbrados a que la pelota se le mueva tanto que los jugadores se le cambien de posición todo el tiempo que te circulen no están acostumbrados a eso si vos mirás es solteros contra casados yo paradito en mi lugar dámela yo la distribuyo alguno que rompe líneas porque es un poquito más rebelde pero hasta por ahí no más entonces la verdad es que para nosotros como argentinos yo creo que ojalá ellos en algún momento logren una apertura distinta porque es un lugar que es muy lindo para trabajar obviamente que tenemos que estudiar el francés porque no tenemos chance sino de comunicarnos porque no hay manera ellos no estudian inglés ellos no mucho menos español entonces es como que uno se tiene que adaptar a la cultura donde va pero la realidad es que sería muy interesante en algún momento que eso se logre que poder integrarlos un poquito más al fútbol mundial para ver su crecimiento obvio y está bien y los entrenadores de allá los locales no tienen posibilidad de crecer si no salen de ahí entonces exacto exacto si están siempre ahí no tienen la posibilidad hay muchos entrenadores franceses que toman como si quieren plataforma de despegue para trabajar en el fútbol un poquito más profesionalizado van a Argelia a trabajar pero solo franceses yo vi tres y en todo el fútbol argelino o sea vi tres y por ejemplo a nosotros cuando estábamos ahí nos pusieron tres entrenadores argelinos locales para tratar de aprender un poco lo que hacíamos porque tampoco teníamos mucho diálogo yo sí hablaba mucho con uno que hablaba muy bien inglés que es el día de hoy lo nombraron nos enteramos hace poquito pero lo nombraron coordinador general de la escuela del Barcelona él ahora y está conmigo habla muy seguido me pide metodología y le paso trabajos y ese tipo de cosas pero él estuvo al lado nuestro durante todo el tiempo que nosotros estuvimos ahí absorbiendo información y viendo cómo tratábamos a los jugadores qué metodología usábamos cómo trabajábamos qué horarios qué intensidad cuál era la exigencia cuáles eran los objetivos y desde ahí fueron formando sus propios entrenadores dentro de la misma de la misma institución pero generalmente ni siquiera tienen la chance mucho de esto es por falta de tecnología no sé en este momento pero cuando estuvimos nosotros nosotros teníamos muchos problemas de comunicación a nivel internet no es como por ahí nosotros ahora tenemos 4G 5G bueno ellos no tienen ni idea lo que es eso o sea si vos no tenés un poquito de internet en tu casa no tenés chance de ver nada del resto del mundo el cable el cable es muy cerrado ves canales que no los ve nadie no es que yo ponía ahí digamos Taze Sport nosotros para mirar el último partido de la selección para el mundial con Ecuador cuando teníamos que ganar o ganar eran las 4 de la mañana y agarramos de casualidad un canal haciendo un poquito de magia pero y averiguando por todos lados saber dónde lo podíamos ver pero no teníamos no tenés la facilidad por ahí que tenemos nosotros acá desde el lado tecnológico y a mí eso me llamó mucho la atención también están enfrente del primer mundo y no se integran y no se integran y le pasa en todos sus ambientes sobre todo en el fútbol gracias pero no por favor a ver ahí te abrí Eduardo ¿qué tal? hola Walter hola a todos los presentes Rubén un placer como siempre encantado amigo ¿cómo andas Rubéncito? bien una pregunta Rubén y que la engancho a otra que tiene que ver obviamente primero si saber si la franquicia esta del Barcelona te bajaba o les bajaba alguna metodología de trabajo específica para que ustedes desarrollen y siendo sí o no y conociéndote de lo meticuloso que sos con la logística con la planificación te pregunto cómo hacían o cómo planificaste yendo a lo desconocido digo me refiero a lo desconocido cuando hablamos de no saber idiosincrasia y todas estas cuestiones que tienen que ver con los chicos desde un lugar tan lejano por ejemplo lo lo que lo que les pasó en la parte física que los chicos terminaban muy cansados no saber cómo es el chico en la parte física técnica cognitiva un montón de cuestiones que hacen alarmado de una planificación sin conocer armaron algo digamos básico madre y después a medida que iban pasando los días iban iban evaluando iban modificando o bueno dijeron vamos veamos qué tenemos para saber cómo desarrollamos esta tarea al margen insisto de la primera pregunta si les dijeron a ustedes esta es la metodología barcelona planifiquen en base a esto mirá a nosotros cuando fuimos o sea nosotros estábamos convencidos de que obviamente nos iban a dar una metodología que les baja la institución para aplicarla dentro de su franquicia cuando llegamos dentro de lo que podía explicarnos el traductor ¿sí? nos dijeron que ellos te llevaban no sé cuántas puntualmente cuántos años de entrenadores españoles con la metodología española del club y que no querían más eso y que por eso para seguir aplicando lo mismo hubiéramos contratado técnicos españoles y seguíamos aplicando la misma metodología entonces por ahí buscaron algo es exagerado la palabra pero es algo diferente algo revolucionario por decirlo de alguna manera con lo que es su cultura para traer cinco entrenadores argentinos de la nada y que apliquen su propia metodología entonces cuando la apertura fue este es el club acá tienen 70 60 chicos para arrancar y después fueron 120 y hagan lo que quieran y la metodología que ustedes sepan y ustedes conozcan a partir de ahí nos pasábamos noches sobre todo lo volvíamos loco mucho nosotros los profes los técnicos al único profe que teníamos en el grupo lo volvíamos muy loco con el tema de la planificación porque nosotros queríamos planificar de una manera y él venía como todo profe perdón con todos los profes que tengo acá porque son más profes que técnicos por lo que veo pero venía y nos decía no, no pero así no acá hay que trabajarlo así porque así porque esto pero no son argentinos uniendo un poquito tu otra pregunta es nosotros planificábamos y organizábamos en base a lo que nosotros estábamos acostumbrados con chicos de un promedio de entre 7-8 años hasta 14-15-16 entonces dentro de ese promedio nosotros nuestra cuál era nuestra mentalidad trabajamos con chicos de estas edades y nos estructuramos dentro de esas edades y después veíamos la reciprocidad de los chicos en base a los trabajos nosotros le pedíamos a la gente de la franquicia le pedíamos queremos bandas para trabajar queremos vos todo ese tipo de cosas y agarraban y decían sí, listo como dijo Santiago no hay ningún problema vos querés cinta querés cela de gomas bueno, listo tomá, acá tenés y venían te traían vos les pedías cinco pelotas te traían trainta te veían dos bolsones de pelota nuevas impecables que las traían de no sé dónde pero las traían y así con todo entonces vos materiales tenías para si querés hacer prueba y error con todo teniendo en cuenta que obviamente en algún momento vos le veías a los chicos que no daban más no podían levantar los pies ¿por qué? porque era por falta de costumbre no entendíamos cómo un nene de 14 años no podía trabajar la parte física si querés como estamos nosotros acostumbrados a trabajarla con la correlatividad de trabajar lunes arrancar viste martes ser exigente miércoles también ¿cómo eran los estímulos Rubén? los estímulos semanales ¿cuántas horas? arrancamos nosotros por grupo digo claro sí por esto sí teníamos todos separados por edades nosotros nuestra primera nuestra primera como es planificación fue por edades no nos importaba las cantidades sino edades de golpe nos encontramos con que el director del emprendimiento nos planteó que no podían trabajar uno que tiene talento yo voy a usar palabras para ser más gráfico no puedo transmitir lo que él me decía puntualmente porque era bastante agresivo pero es un ex militar entonces nosotros hemos tenido nuestras disputas mal con ese señor pero en pocas palabras él me decía que no podían trabajar un chico que tiene talento con uno que no lo tiene aunque tengan la misma edad entonces a partir de ahí nos cambió toda la planificación ya que yo no puedo trabajar con chicos de 14 años dándole el mismo estímulo a todos por igual porque la mitad entiende que puede llegar a ser jugador profesional o llegar a ser futbolista y el resto va a ser profesional pero de cualquier otra cosa menos del fútbol entonces a partir de ahí fue donde tuvimos que duplicar nuestro trabajo y nuestro estímulo como decís vos porque nosotros por ejemplo empezábamos a trabajar lunes y martes miércoles se trabajaba se trabajaba jueves todo el día viernes todo el día sábado mediodía por ejemplo y cuando te digo todo el día es trabajar en doble turno hacían a los nenes venir a la mañana irse a su casa y a la tarde volver a entrenar entonces era mucha exigencia física para tan pocos días y después era no pero por qué no entrenamos todos los días y dosificamos como se hace en la Argentina y te decían no porque el colegio porque esto porque el otro y a los dos meses que tenían esta tortura porque los chicos la realidad es que los torturábamos porque la exigencia física nuestra después fue bajando porque nos dimos cuenta de que si no tienen una base respondían mejor los más chiquitos a nuestros trabajos físicos y a nuestras propuestas físicas que los más grandes que no tenían una base no eran los típicos jugadores de 14, 15 años armaditos como los tenemos acá en la juvenil que ya están preparados como para llevarse otro roce ellos se mataban a patadas se aplican un fútbol muy físico pero físicamente te duraban media hora 20 minutos la intensidad la intensidad que le exigíamos nosotros después el partido en sí se achataba eran 15-20 minutos de un partido divertido y después se morían y lo único que hacían era apuntarle a los tobillos para que no te pasara entonces desde ese lado es que tuvimos que adecuar constantemente aunque te parezca raro el tema de la distribución y los estímulos que le teníamos que empezar a modificar teníamos que dosificar la intensidad física meterle un poco más de contenido si querés técnico táctico si darle cierto un descanso a ese cuerpo porque los arruinaba y el tipo venía y te decía no, está perfecto sigue así porque claro tiene otra mentalidad sabe de fútbol lo que yo podía saber de ruso entonces a él lo único que quería que los chicos fueran duros áspero pero no analizaba todo este proceso que me estás haciendo contar vos con el tema de ser metódico en el desarrollo de los contenidos y los estímulos que les ibas dando pero bueno fue costó la realidad es que ese intercambio esa relación entre nosotros nuestra idea de la que llevábamos de acá y adecuarla ya fue bastante compleja y ahí es donde surgieron muchas de estas cosas que tiró Santi en algún momento que eran las discusiones las peleas entre nosotros las malas caras estaban haciendo un trabajo y de golpe venía y te decía no, no cambia todo sacá todo hay que ir a trabajar allá abajo y de otra manera y no entendés nada porque uno no está acostumbrado si vos planificaste el día para trabajar de determinada manera dejame trabajar dejame desarrollarlo y después si querés en oficina charlamos no, acá no esas cosas no existían acá te exponían delante de los padres delante de los chicos nadie entendía nada nadie decía nada tampoco o sea son muy viste si querés sí señor sí señor sí señor entonces desde ese lado tuvimos que aprender mucho sí Gerardo buenísimo Rubén la verdad que es una cultura totalmente diferente no, no otra idea a ver ahí Gerardo te hablo ahí está ya está gracias Walter hola Rubén qué linda experiencia ¿no? apa la verdad te voy a seguir preguntando sobre el tema Argelia serían tres preguntitas una si no 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 escuché hablaste de la edad pero por arriba me gustaría saber en qué edades estuviste trabajando segunda pregunta qué nivel de competencia tenía tercera pregunta si tenían todas juntas te la hago ¿está bien? no problema no problema y tercera y tercera trabajaban ¿tenían entrenadores de arquero? ¿cómo estaba integrado tu cuerpo técnico? bueno entonces vamos por parte vamos por parte dijo Jack no en realidad nuestros los dividíamos por categorías por duplas de categorías nosotros en la época que fuimos los más chiquitos eran 2012 2013 juntamos dos micro pero si no me acuerdo mal era 2011 2012 y 2013 todas juntas que eran los más chiquitos con eso arrancábamos eran los que vendrían a hacer la parte de escuela deportiva que en realidad de escuela deportiva no tenía nada pero sí era todo muy lúdico y el profe era el responsable de todo el trabajo nosotros cuando él trabajaba ¿qué nos pasaba? generalmente tratábamos que siempre hubiera duplas para poder trabajar o sea que no quedara uno solo a cargo de un solo grupo entonces uno era el que estaba a cargo el profe en este caso con los más chiquitos y uno de nosotros iba a ayudarlo si era necesario hacer de cono uno se paraba y hacía de cono no teníamos ese problema pero era para facilitarle el trabajo y sobre todo en lo de idiomático hacerlo un poco más llevadero igual esto es entre paréntesis esos nenes los más chiquititos que si eran 2013 tendrían 6 años ponele entre 5 y 6 años hablaban muchos de ellos la mayoría sobre todo los descendientes los que son inmigrantes chinos o chinos que están trabajando ahí hablaban 5 idiomas entonces le podríamos hablar tranquilo menos español te hablaban 5 idiomas porque entendían el árabe el francés el inglés alemán entonces le hablábamos el inglés y los chicos respondían y eso nos llamaba muchísimo la atención disculpa mi ignorancia estaban trabajando para ubicarme más o menos en cuanto a ciudad cantidad de habitantes de esa ciudad es la capital de Argelia es la capital es el centro es un centro neurálgico importante perdóname entré un poquito tarde en la reunión no 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 pasa nada no 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 existe pero sí sí es la capital es la capital a nivel gente está muy amontonado ellos tienen la gran parte de su territorio es arena tienen una cuarta parte que es como si fuera el oasis de su territorio que es el que da contra el mar Mediterráneo y después de no sé si son 300 500 1000 kilómetros tienen unas montañas que evitan que la arena pase para este lado y esa es la parte donde tienen el oasis donde más densidad de población tienen entonces tienen mucho inmigrante no inmigrante sino gente que viene a trabajar del exterior ahí nosotros vimos que estaban construyendo un estadio más grande que nosotros trabajábamos como decirte en el estadio monumental para ellos es un estadio con pista de atletismo con tres pisos de grada es el mejor estadio que tienen ellos ahí en el país y están haciendo uno más grande cuando estábamos nosotros supongo que lo habrán terminado o no no tengo ni idea con capitales chinos entonces hay mucho inmigrante chino nosotros teníamos muchos nenes hijos de chinos y la verdad que nos sorprendía sobre todo a los más chiquititos estos con los que arrancaba con la edad más pequeña la capacidad de absorción de ideas y de conocimiento porque yo no podía entender que ese nene que tenía cinco años seis años hablara cinco idiomas o no los hablara si querés con fluidez vamos a ser más claros los entendía todos entonces yo lo comparaba con mi hijo que de casualidad hablaba español y estos chicos a esa misma edad hablan cinco idiomas entonces desde ese lado la verdad que la cultura me llamó mucho la atención y a partir de ahí teníamos ese grupo que estaba dividido en dos o sea ese grupo de chiquititos lo teníamos que dividir en dos los que creíamos que tenían talento para jugar al fútbol y los que venían a hacer recreación entonces a partir de ahí empezamos a subir categorías pero todas en duplas tenías por ejemplo 2010-2009 juntas 2008-2007 juntas 2006-2005 juntas 2004-2003 juntas pero cada una de esas duplas de categorías tenías una dupla A y una dupla B a exigencia del que maneja del que nos contrató diciendo bueno todos los que sean la línea A es alto rendimiento exigencia si los tenés que romper rompelo o sea es al máximo al tope lo que puedan dar y en los B podés no tener la misma exigencia o no tener las mismas expectativas nosotros lo que yo por ahí muchas veces no supe explicarles era que no es que entrenamos distinto nosotros planificábamos el entrenamiento igual por ahí la exigencia viene desde lo verborrágico desde la intensidad que uno le transmite a los chicos pero la realidad es que queríamos que todos tuvieran los mismos estímulos si son las mismas edades después obviamente uno tiene más talento que el otro uno es más dúctil que otro para el deporte y bueno pero eso ya lo traen innato como nos puede pasar en cualquier parte ahí los que jugaban bien si querés de todos los 120 chicos que por ahí llegamos a tener eran 4 o 5 y nos llamaba la atención porque era solamente una categoría que era buena el resto eran un jugador de cada categoría más o menos distinto que el resto pero después no había mucha diferencia pero bueno había que dividirlos y nosotros hicimos ciertas divisiones y obviamente vino el que mandaba y dijo no no ese no puede estar en este grupo este tiene que estar en este grupo después entendimos por qué obviamente con el correr del tiempo sabíamos que todo eso tenía un trasfondo si querés económico porque cuando tenían las familias que estaban mejor económicamente puestas obviamente que estaban en la A porque el director después tenía su rédito en base a que su hijo estaba jugando y recibiendo un entrenamiento más intenso por llamarlo de alguna manera y la otra pregunta para contestarte un poco todo es que dentro del grupo nuestro armamos un entrenador de arquero uno de los técnicos que llevé lo hicimos entrenador de arquero y bueno empezamos a profundizar un poco le armamos igual hacíamos lo bueno nuestro ahí lo extrañabas a Piccoli olvidate olvidate además ya no lo extrañaba estaba enojado porque me rechazó la propuesta pero no importa entonces agarré y bueno esto sí es cierto llegamos allá y a los 20 días teníamos una computadora nueva cada uno con una mochila individualizada con nuestra ropa individual entonces teníamos que hasta hacer el backup de nuestras computadoras porque nos traen las computadoras con todo en francés claro y como decía nosotros necesitábamos el Windows por lo menos en inglés o en español entonces tuvimos que devolverlas hacer todo ese proceso porque ellos querían que planifiquemos y volquemos todos en la computadora nosotros no estábamos acostumbrados ahora si quieren le podemos planificar lo que quieran en computadora pero en el momento en el que fuimos no teníamos esa ductilidad con la tecnología acá particularmente íbamos todos con nuestra tablita abajo del brazo nuestra planificación que escribimos hacíamos el trabajo y se terminó y lo guardábamos cuando nos llegaron las computadoras y nos decían no, pero ¿por qué no planifican? ¿por qué no lo vuelcan en la computadora? no tienen un programa y ese tipo de exigencias a mí me llamaba la atención porque no sabía muy bien desde dónde adaptarme porque era o seguimos trabajando y me enfoco en el campo que era lo importante o trato de adaptar inventar un sistema y un programa que lo podamos volcar en la computadora y que ellos lo vean lo que querían era ver en la computadora lo que nosotros hacíamos en el campo de juego o sea esa es la realidad nunca lo logramos eso también es una realidad nunca lo hicimos porque llegó un momento que dijimos lo importante acá es que los chicos aprendan y dejarles algo a ellos y no tanto a la institución dejarle en cada computadora los trabajos nuestros obviamente que cuando nos fuimos lo que hicimos es penderá y sacar nuestra información y dejarle la computadora vacía pero bueno ese tipo de cosas nos llamaba la atención eso lo que ellos buscaban realmente de nosotros es que les dejemos una metodología en las computadoras como para que ellos después en algún momento lo pudieran aplicar no lo lograron si querés llamarlo nuestra rebeldía y nuestra metodología nuestro acostumbramiento al trabajo que era ir con la tablita anotar con el labirome y empezar a hacer los trabajos en el campo directamente perfecto muchas gracias no por favor Gerardo gracias a vos buenísimo alguno hay que con alguna duda para preguntar en el zoom después no sé si voy a aparecer yo que iba a ser la primera y me la robaste no te maté te maté te corrí ahí está nada ¿por qué no te estuve escuchando mientras estoy en la otra clase aprendiste mucho en la otra clase digo lo que estás haciendo contanos aparte de la escuela y todo si tenés ganas no sé digo fuera yo siempre digo que fuera de lo del fútbol que si bien estoy trabajando en el fútbol pero me crucé de mostrador como yo siempre dije cuando me tocó empezar a trabajar en torneos y competencias desde la organización de eventos en realidad ahí lo que hacemos es organizar y ser los dueños de la Copa Argentina y la Supercopa entonces generamos todo se hace todo yo tuve que aprender esto que les dije al inicio uno estar desde el lado del club defender la postura del club sentir lo que un club quiere y necesita para participar o jugar una competencia y de la noche a la mañana pasarme del otro lado del mostrador y empezar a decirle que no a los clubes acá el señor Eduardo Bocio que fue gerente y secretario técnico de Rosario Central no me deja mentir él me exigía cosas que yo le tenía que decir que no y hemos tenido nuestras charlas e intercambios de información como corresponde pero bueno más allá de eso de la anécdota la realidad es que bueno somos los que llevamos desde las pelotas las bebidas a los clubes los hoteles la comida que comen en los hoteles los traslados ya sea aéreo o un micro y cualquier necesidad que les surja a los clubes durante el periodo que nosotros los contenemos para llevar adelante cada partido de Copa Argentina así mismo en la Supercopa pasa que la Supercopa es un solo partido y por ahí es una logística si quieren más amplia porque es como si fuera una final pero es una sola vez Copa Argentina tenemos casi 64 partidos para empezar a discutir entonces hice tratar sobre todas las cosas tratar de la misma manera a un club del interior que llegó del federal y le tocó clasificar un club de primera D como tratar a los clubes si quieren de la primera división desde los que sean no importa si es Boca o River o Rosario Central aprovecho y se lo nombro de Edu o que sea no sé Argentino de Merlo o Atlas o Real Pilar entonces desde ese lado y desde la contención se trata de que todos sean iguales obviamente que tratamos que las diferencias no se noten salvo en el campo de juego que ya depende de los clubes y no de nosotros pero bueno después de ahí ya te digo es un poco lo que sí te da por ahí es mucha responsabilidad en el momento de la relación con los clubes porque inconscientemente si vos me preguntás a mí yo te digo no, yo no hago nada le consigo los hoteles a todos los clubes de la Copa Argentina yo elijo a qué hotel va cada club de la Copa Argentina y negocio con los clubes los hoteles a dónde va y qué van a comer con los nutricionistas de cada uno de los clubes pero bueno en el medio sí hay un montón de detalles que te desgastan que te generan discusión que hay una infinidad de anécdotas desde clubes que si pagan ellos todo no comen lo que comen cuando piden en Copa Argentina yo tengo clubes que me han pedido a mí para los jugadores de fútbol bife de chorizo o salmón rosado para las cenas de nutricionista nutricional de los planteles y yo hablando con los hoteles le digo escúchame tengo una pregunta le digo estos clubes cuando vienen no me dicen no saben lo que comen un sanguchito tranquilito y nada más entonces desde ese lado es donde uno tiene que aprender a decir que no pero uno aprende no te lo enseña nadie vos te chocás con esa realidad cuando te viene el presupuesto de los hoteles entonces me tengo que terminar haciendo amigo de los hoteles para que empiecen a decir que no a los clubes y me cuiden a mí que yo soy el que pago por decirlo de alguna manera entonces es todo un proceso de cambio y de aprendizaje constante donde imaginate que yo venía desde Argelia con la cabeza estallada desde otra cultura desde otro idioma con otro lado y llegar acá y de golpe y tener en manos todo este producto ¿sí? a donde no es que charlaba con chicos sino que charlaba realmente con los dirigentes puntuales de los clubes entonces desde ese lado fue muy chocante pero gracias a Dios me permitió tener un abanico de gente de conocimientos y de contactos y de diálogos y conseguí conocí muchos amigos que me ayudaron a llevar adelante todo esto entre ellos el señor Eduardo Ocio como aquí presente que bueno yo bueno a eso iba Rubén a que como te conozco y me imaginé que que ibas a actuar de la manera que lo estás contando nosotros tú a Estados Unidos Argentinos hicimos de eso del primer momento de antes de la pandemia empezar a viajar a todo el interior del país y bueno con la pandemia ya metimos la 200 está la 201 charla que la vamos a subir a YouTube hay 170 YouTube 171 se nos perdieron algunas por ese aprendizaje de cómo manejar la computadora y todo pero más que nada nos volcamos a todo el interior del país que son los que creemos no que en el país en el interior estamos necesitados no no es que estamos necesitados es que somos todos iguales nosotros decimos Boca, River, Independiente Río Cuarto Mendoza somos todos iguales todos los técnicos de todo el país y le apuntamos a eso creo que que no nos equivocamos y bueno por eso quería que vos lo digas sin haberlo hablado antemano pero me imaginé que 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 ibas a tomar esa decisión por eso te elegimos para que estés con nosotros también en en tuba así que nada Rubén no sé si hay alguna otra pregunta te dijimos una hora y media un partido y ya estamos un tiempo suplementario nos pasamos porque fue muy muy enriquecedora la charla estamos jugando el descuento el descuento aparte lo bueno que todos los que están acá después nos van a pedir y cuando vos nos hagas llegar ese PDF se lo vamos a hacer llegar a todos que que eso habla todavía lo grande también que sos ¿no? como persona no solo como profesional no sé Walter dirás vos si no hay más preguntas alguno que quiera alguna duda si no le abrimos los micrófonos porque nosotros siempre despedimos con un fuerte abrazo previo desmuteale vos de ahí igual desmuteale vos de ahí porque acá tengo un lío es un lío bárbaro nada agradecerte definitamente Rubén creció esta amistad se hizo cuando fuiste alumno nuestro y la verdad que es verdad lo dije fuera de cámara el maestro supera el alumno supera a los maestros vos decís que no pero pero bueno fueron dos años muy buenos de enseñanza aprendizaje porque fue mutuo nosotros tratamos de darle algo a todo el grupo y por consiguiente a vos y vos nos diste mucho a los docentes y al grupo así que fue muy bueno dos años hermosos así que nada agradecerte definitamente estamos a disposición para lo que creas ya estás metido con con Walter que son los que están firmes ahí en sesional oeste yo estoy con un montón de proyectos y no quiero hacer digo de que se pisen los trabajos porque no quiero no quiero fracasar ninguna cosa o lo hago bien o no lo hago entonces lo dejo a Walter que está bien bien encaminado así que nada Técnicos Unidos Argentinos te recontra agradece y a disposición para lo que quieras conveniente lo bueno gracias a ustedes y pregunto lo hago público pero te pregunto Marito si querés alguna palabra de ahí cerrar vos sos nuestra voz sos un representante de primera nuestra así que no lo vi Marito perdón perdón que no lo vi Mario no te vi hace como dos semanas que no te veo ahí estamos es la palabra ideal gracias Walter perdón gracias por favor te despide ¿me escuchan? te escuchamos perfecto Rubén querido yo también soy integrante de tuba me alegra muchísimo de contarte entre nosotros y si bien me enganché un poco tarde por unas cuestiones que tenía apelando un poco a la experiencia me doy cuenta de que evidentemente las vivencias que tuviste y que hoy transmitiste son sumamente interesantes va a ser muy valioso el hecho de vivir en otra cultura ya es una experiencia tremenda invalorable y la forma en que te expresás y contaste todo realmente era para seguir un rato más como alguien dijo por ahí podíamos seguir hasta Qatar 2022 sinceramente estaba muy bueno pero bueno tengo el privilegio gracias a estos muchachos de poder cerrar esta conferencia te agradezco muchísimo bárbaro ojalá podamos estar de nuevo yo voy a entrar en el canal de YouTube porque me perdí una parte importante de todo esto pero muy bueno muy bueno todo el trabajo que estás haciendo el fútbol necesita de personas con mucha dinámica como ustedes y bueno soy un agradecido de estar en el grupo y de contar con todos ustedes un abrazo y muchísimas gracias por haber participado muchas gracias Mario por las palabras yo ya bueno hablé con ellos dos que yo siempre digo que fueron mis referentes cuando me metí en este ambiente la verdad que no tengo ningún problema ellos lo saben muy bien que en todo lo que se pueda colaborar y se sirva para crecer y para para ayudar por ahí un poco a los entrenadores pueden contar conmigo cuando quieran gracias gracias Rubén gracias Rubén nos vemos gracias chicos muy buena